¿Dónde están los románticos? Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad Tal vez me debas por volver a sentir Quién es el que en verdad sabe hacerte feliz Pero se me olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Soy hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Fui aparte, se encargaba de la vida con corajero Y logró conquistarme Y siempre Una noche de locura así como esta Interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi ser Como tú ya lo sabes Vengan a 450 metros Vengan a españa, romper, a llorar Por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se me pasó, que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, le van a elegir Y hubo alguien que se encargó Por llenarme Y para lograr amarle Y hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Muy aparte, se encargaba de la mía Con coraje Y logró conquistarme Y a ese alguien Una noche de locura interminable Y le entregué mi cariño Mi cuerpo, mi mente, mi alma Y mi ser Como tú ya lo sabes Y dónde estás Si hubo alguien Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Alguien que llenó mis días y llenó mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó Se te olvidó decirme adiós Abriré mi puerta para otro amor Y cómo dice el cono A ver Tú me dejaste ir Y lo pensaste en mí Y ahora lo puedes vivir Si hubo alguien que me da Mucho amor y un cariño Sincero, perfecto y bonito Con tu mar ¡Lleva! Te lloré Te digo, te lloré Te lloré Te lloré Te digo, te lloré Te lloré Te lloré Te consolado Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Tú no besaste en mi piel Te lloré 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 Pero tú ya no me importas Te lloré 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 ¡Ahhh! ¡Así! ¡Entra la mano! ¡Entra la ventana! ¡Entra la mano! ¡Vieron! Te lloré, te digo te lloré, te lloré Te lloré, te digo te lloré, te lloré Te lloré, te digo te lloré I simply got me sleep favorite t comfy Y no es a la gente más alegre ¡Arriba, arriba! ¡Señores! 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 ¡Me digo, señores! ¡Señores! ¡Señores! ¡Me digo, señores! ¡Señores! ¡Arriba! ¡Y arriba! El aplauso fuerte para ustedes, por favor